Gagliufi fue condenada a seis años de prisión tras atropellar y matar a dos personas y también al pago de 200 mil soles de reparación civil por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas agravadas. Las víctimas, como se recuerda, son Cristian Butrón Aguirre, de 35 años, y Josep Huashuaullo, de 28, quienes en octubre del 2019 fueron embestidas por García Gagliufi en la avenida Javier Prado, en el distrito de San Isidro. En el accidente también quedó herido Luis Miguel Vega Palacios. El juzgado ha ordenado la inmediata ubicación y captura de Melisa González Gagliufi y se declaró improcedente su pedido de convertir su sentencia de pena efectiva en una vigilancia electrónica.